La Sociedad Protectora de Animales intervino en el barrio Santa Librada de Lambaré ante un caso de maltrato animal, en este caso en perjuicio de tres perros. Ante una denuncia formulada en la Comisaría 14 Metropolitana por parte de un grupo de rescatistas de animales buscando huellas efectivas de la misma, así como también del Ministerio Público, se apersonaron en este domicilio ubicado en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Lambaré, lugar donde supuestamente se maltratan a animales. Señora, hay una denuncia de que supuestamente usted posee tres mascotas de los cuales están siendo maltratados, es decir, nos llevan una vida buena. Ni uno de nada, yo no voy a mentir, ni nosotros, mi hijo trabaja, se va a comprar así para su purina, tiene todo su latonita para tomar agua. ¡Mentira! Yo quiero saber quién es lo que se va a hablar, eso quiero que se me ponga. Hay un video que justamente se nos acercó a nosotros, a la producción, hay un video que nos muestra que los perros están atados con alambre, que echan espuma por la boca, señora. Ese yo quiero que me ponga, ese quiero saber. ¿Este va en el interior de su casa o no? Mi casa, mi casa, yo quiero saber, yo quiero saber quién eso hizo. Eso yo quiero que me ponga, por favor, quiero saber, quiero ver la cara, por favor le pido. Así como las denuncias se hacen, verdad, son anónimas, yo no puedo dar el nombre de la persona. Y hace rato cuando vinimos a tratar de hablar bien con la señora, nos gritó acá en la calle, nos dijo un montón de cosas, nos trató mal. La policía después vino, verdad, a constatar y en el acta policial de los oficiales, ellos mismos constatan que los animales estaban en jaula, atados con una cuerda de medio metro y que tenían rastros en el hocico de estar atados. ¿Ustedes saben el tiempo de que tiene? Es decir, si fue el día de hoy, ayer, ¿cuánto tiempo tiene de filmación? Fue hoy, fue hoy al mediodía esa filmación que me pasaron. Yo vine a exponerle el caso a la señora, verdad, vine a exponerle el caso del maltrato y ella ya empezó a gritar, obviamente que yo no voy a permitir que nadie me esté agrediendo, verdad, estoy en la vía pública, si ella me responde, yo le respondo, verdad, no vamos a estar respondiendo mutuamente, yo no voy a estar permitiendo que alguien me esté agrediendo en la calle, verdad, y si ella me responde, así como ella me grita, obviamente que yo también me voy a defender, verdad, ella me justifica, ella quería saber quién era yo, le dije quién soy, me pidió, verdad, cuentas de quién soy, le expliqué quién soy y me dijo que me retire de acá, le dije que no me voy a retirar, obviamente sin sacar a los perros de acá. Eso es lo más normal que nosotros tenemos siempre, cuando nosotros venimos ellos nos agreden, entonces nosotros nos vamos en la comisaría, verdad, y siempre el circo, vamos a decir, de los maltratadores, que cuando venimos con la patrullera ellos se ponen a llorar, que fueron agredidos, pero por eso nosotros siempre nos manejamos con filmaciones en todas las intervenciones, verdad, en este caso que yo voy filmando así, verdad, nosotros también nos apersonamos ya en base, como se dice, de una denuncia ya con evidencia, verdad, no es que venimos a intervenir sin evidencia, siempre solicitamos la evidencia de los maltratos, verdad, para poder actuar como precedentes, siempre nos indican, verdad, en la fiscalía que nos apersonemos en el lugar con los dueños, verdad, que le hablemos a ellos y en este caso si es que ellos no llegan a un acuerdo con nosotros, verdad, de la tenencia de los animales para su mejoría, para llevarle al traslado de veterinarias, automáticamente hacemos la denuncia vía fiscalía.